Para procurar la administración eficiente y transparente de la vía interoceánica en sus múltiples actividades, el Canal de Panamá ejecuta permanentes programas de controles internos. También es evaluado constantemente por auditores internos y externos como el Fiscalizador General de la Junta Directiva y la Contraloría General de la República. Adicionalmente, empresas internacionales calificadoras de riesgo y organismos multilaterales de crédito evalúan periódicamente su desempeño financiero y operativo. Desde el año 2007, el Canal de Panamá se ha presentado a más de 80 comparecencias ante el Pleno o comisiones de la Asamblea Nacional para sustentar su presupuesto, rendir cuentas sobre sus operaciones o sobre la construcción del Canal Ampliado. Canal de Panamá. Nos encantan los retos.